Atento, evaluación del día. ¿Cuántas veces al día vienes diciendo tengo que? Por si acaso, no den la respuesta. Si alguien se anima a dar respuesta, solo piensa. ¿Cuántas veces al día vengo diciendo que por acá tengo mi linterna? Uy, ya, ya cogí mi linterna. ¿Qué pasa con el tengo que? Los que de repente, alguna vez, te lo voy a explicar de manera sencillísima. Cuando se fue la luz en la casa, coges la linterna. Y la luz de la linterna, ¿a dónde te apunta? Solo a donde apuntas con la linterna, ¿no? Cuando empezamos a decir el tengo que, el tengo que, digamos que es como una especie de linternita en nuestra mente. Voy a hacerlo muy simple. Que empiece a enfocarse en todo lo negativo. Entonces, cuando tú le das mucho, yo no digo que está mal, yo digo cuando le das mucho, ¡Ay, tengo que evaluar! ¡Ay, tengo que programar! ¡Ay, tengo que preparar la clase virtual! ¡Ay, tengo que hacer el video! ¡Ay, tengo que! Créeme, que tu linterna solo está enfocando al cansancio, solo está enfocando al estrés, solo está enfocando a la culpa, solo está enfocando al castigo. Y a la larga, en lugar de decir, ¡Oh, lunes! Es oportunidad de transformar vidas en la educación. Lunes. ¡Ah, otro día más, otra semana más! Y lo que quiere hacer el coaching es sacarte de esa zona y llevarte a una zona mejor, ojo, con tu responsabilidad. Eso es lo que hacemos nosotros los coach, acompañamos una serie de estrategias a un equipo de personas o una persona a logro de sus objetivos. Y dentro de ello va a venir el empoderamiento, que ya de repente por ahí vamos a poder explayarnos un poco más.